Y para todos los padres queridos, te lo canta Natalie, la consentida de Norteamérica. Y que no sostiene hacer una vida dichosa, yo tengo a mi padre, también tengo a mi madre, que me dan sonrisas, abracios y besitos, cuando yo me despierto, siempre están a mi lado. Por eso yo les quiero, por eso yo les amo, madrecita querida, mi papito adora, ustedes me apoyan, cuando quiero contarles, yo soy ecuatorianista, la niña consentida. En esta paquicita saludamos para todas las madrecitas de mi linda color, y de la ciudad de Nueva York también, y en especial para mis madrecitos queridos. Hay que no sostenerse una vida dichosa, yo tengo a mi padre, también tengo a mi madre, que me dan sus sonrisas, abracios y besitos, cuando yo me despierto, siempre están a mi lado. Por eso yo les quiero, por eso yo les amo, madrecita querida, mi papito adoro, ustedes me apoyan, cuando quiero contarles, yo soy ecuatorianista, la niña consentida. Y saludamos, a mi madre, que me dan sus sonrisas, abracios y besitos, cuando yo me despierto, siempre están a mi lado. Y con estas canciones, llegaremos al sur del Ecuador, y con sentimiento. Y se va mi favor, pero ya volvemos, con más éxitos. Y se va mi favor, pero ya volvemos, con más éxitos, cuando yo me despierto, siempre están a mi lado.